Muy buenos días queridos amigos, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un video, estoy poniendo en tiempo una máquina Barudan, la Barudan Bent, que compré hace poco para los que siguen el canal, para los que no, compré esta máquina, una excelente máquina, pero desde que llegó yo no le había hecho mantenimiento ni nada, solo mantenimiento superficial en los puntos de lubricación que trae la máquina. Pero ya habían varias agujitas que no me cosían y eso especialmente viene siendo por el tiempo de la máquina. Le quita las tapas, el mantenimiento de esta máquina si no tiene nada complejo, no es muy, no, si no tiene nada complicado, no es muy complejo, porque es fácil de quitar las tapas y eso. Ahora si tiene complejo hay que desarmar bastante, más que en otras máquinas que ha arreglado. Entonces bueno, en esta oportunidad solamente que quite, para que tengan idea de lo que voy a ver, quite la tapa de acá arriba porque vamos a poner en tiempo esta Barudan. Esta Barudan se pone entre 2 y 3, en los valores entre 202 y 203, que es lo que nosotros llamamos. Por ejemplo, en Tajima yo la configuro a 204, en máquinas chinas en algunas en 200 y en otras 202, en Brother y 199, dependiendo del grado de la máquina. El grado de la máquina, porque esto ya yo lo he probado, en general en 203, entre 202 y 203, todas las máquinas corren. El problema es, por ejemplo, en SWF, en la línea nueva, si tú lo pones en 203, la máquina cose perfecto, pero cuando corta el hilo, te desenebra la máquina. Entonces hay máquinas que son más vulnerables a esto que a otras. Las máquinas japonesas como Tajima, Brother, Tajima, Brother, Barudan y Happy no dan mucho problema y las SWF viejas no dan mucho problema con respecto al grado. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, sencillamente, para que tengan una idea de lo que hice, quite la tapa de arriba, quite la tapita de acá, vamos a ponerla en tiempo. Entonces, lo que hice fue eso. Bueno, vamos a meternos acá atrás de la máquina, si quieres pasa para acá. Es que no tengo mucho espacio acá en la tienda. Mira acá. Entonces, acá tenemos la polea y si nosotros lo vamos a girar hacia acá, si nosotros vamos girando, ve que tenemos unos numeritos. Ellos mismos te traen ese valor. El valor de cero, la aguja, está acá abajo. Mira, enfoca acá. Aquí tienen ellos como la punta de referencia y aquí ellos mismos el valor, dependiendo de lo que se vaya a coser, debe ir, por eso que tiene estas reitas aquí, entre el 2 y el 3, preferiblemente en el medio. Pero dependiendo. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, dependiendo, para configurarlo en general, lo configuramos entre el 2 y el 3. Este sería 202 y 203, entre esos dos para abordar de todo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente a bordar gorras en 3D, por ejemplo, yo recomendaría más hacia el 3. Y si vas a bordar solo en plano, más hacia el 2. Por eso, en general, como no vamos a condenar, hay gente, fábricas de bordador, fábricas de bordado que bordan, por ejemplo, Nike, por ejemplo, que bordan solamente gorras, quieren una máquina solo para gorras, entonces se gradúa en 3. Y si quieres bordar solo planos, pero como talleres pequeños como el de nosotros, que bordamos de todo tipo de prenda, entonces lo ponemos en dos puntos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir girando. Aquí lo vamos a girar y mira acá abajo, ¿ves? Papá, vete. Ahí está perfecto. ¿Lo ves? Lo voy a poner en todo el medio. Ahí está en todo el medio. Si quieres, vete para acá. Ya está listo. Lo que vamos a hacer, vamos a poner la tienda. Que no quieres que se me mueva en aquí. Ajá, ponte ahí ya. Ok. Y ahí lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a aflojar. Déjame pasar. Pase que esto aquí está mal. Que ya no tengo espacio aquí. Ok. Lo que voy a hacer, vamos a aflojar los tres tornillos. Igualito ahorita la voy a tener que poner en el tiempo otra vez allá. O sea, ¿dónde la voy a graduar? Porque voy a aflojar primero los tres tornillos. Y quién sabe desde cuándo no le hacían esto. Está durísimo. Vamos a subir esto un momento para poder quitar los tornillos. Ok. Gíramela, ponle un poquito ahí atrás. O sea, gira la correa si quieres. Gíramela, corre un poquito y yo te digo. Un poquito, díralo. Ahí, ahí, déjala ahí ya. Gíramo un segundito aquí que estoy aflojando esta garra aquí. Ok. Este ya está aflojo. Ok. Y este es el último que me falta. Vamos a aflojar esto un poquito. Vamos a buscar esta L para sacar completo, para limpiar los hilos que queden por detrás. Vamos a aflojar este aquí. Vamos a aflojar esto un poquito. Vamos a aflojar esto un poquito. todo. No sale. Ay, esto va aquí. Yo creo que esto va aquí. ya va que estoy tratando de aflojar porque está como durísimo esto no sé por qué no sale ya va que no me que no sale está como pegado vamos a ver si lo hacemos hacer un poquito de presión quién sabe cuánto tendría esa máquina sin hacerle tiempo seguimos con el vídeo el problema que tuve es que esto aquí esto me pasó también con una bróder perrmí que me trajeron hace dos semanas para hacerle servicio que no la ve porque realmente no tenía tiempo porque cuando estoy grabando tengo que especificar esto se solda está prácticamente no sale a pesar de que enfríes los tornillos a pesar de que aflojen los tornillos sencillamente porque la máquina tiene demasiado tiempo sin hacerle servicio es necesario acotar que para nosotros una máquina bordadora se le debe hacer mantenimiento al gancho rotador al rotary hook a la lanzadera y cangrejo por lo menos una vez al año incluso si la bordadora está cosiendo bien es recomendable siempre va a haber un movimiento por ejemplo está acá esta bordadora en los hilos que estaba cosiendo bien estaba cosiendo bien pero la aguja estaba pegada al gancho no puede funcionar de esa manera va a romper mucho hilo y a pesar de eso no rompía pero si estaba arrastrando el hilo yo sabía que necesitaba entonces ahora que vemos la bordadora de esta manera veo que si le hace falta entonces bueno vamos a graduar vamos allá ya saqué acá ven para que veas mira aquí tiene su gancho el gancho típico de barudan siempre tiene teflon siempre tiene una hoja de teflon y estos son los estos son los ganchos un gancho rotador de esto cuesta 200 dólares y son los mejores ganchos de esto y el de tajima no se dejen llevar por los rotary o los cangrejos que dicen madrid japan porque los chinos sabes que tienen el poder de todo y eso lo escribe cualquiera entonces nada ya ya saqué esto fíjense cómo tiene esa grasa fea aquí ven eso no es el vídeo de hoy pero si la voy a limpiar esa grasa de echarle aceite él no necesita esa cantidad de grasa ahí y aquí puedo lubricar las barras de las agujas entonces pero bueno vamos a enfocarnos acá en esto si ustedes tienen una máquina de esta y necesitan que quiera asesoría ustedes me pueden decir que yo con mucho gusto les voy a responder entonces vamos a nada vamos a ponerlo entonces lo primero que vamos a hacer siempre generalmente hay muchas marcas que recomiendan hacerlo en el número 1 y después probar en el 15 pero todas las máquinas bordadoras en general si nosotros tenemos y esto tiene 15 hilos lo vamos a hacer en el número 7 o en el número 8 entonces ya con la máquina prendida vamos a ir a cableado en el menú acá donde salen desplazar aguja y vamos a desplazar la aguja hasta la aguja número 8 lo voy a hacer en la 8 ok para ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí ya me pasé ok ya acá la tengo en la 8 y tranquilamente yo puedo no importa lo podemos hacer con la máquina prendida vamos a bajar el valor vamos para allá atrás por favor vamos a poner el valor vamos a poner el valor acá como habíamos visto antes abajo en entre 2 entre el 2 y el 3 va a seguir girando hasta que baje que estoy viendo acá ok ahí la estoy viendo si ustedes quieren le pueden poner algo para que tranque para que no les ruede cuando estén configurando le puedo ponerle un destornillador o algo hay máquinas que traen para trabarlo realmente en esta no sé dónde va a seguir no sé dónde trabarlo pero si quieren hacerlo de esta manera vamos a dejarla así porque es que se me mueve no quiero que se me vaya a mover de la altura no lo que estoy haciendo es como para que no se vaya a rodar cuando lo estoy haciendo si no lo que no quiero es que se me mueva no porque es que no quiero que se me mueva y está como muy flojo acá ya corté este ya le dije a mi esposo que cortara porque me estaban llamando entonces lo que le puse fue como un fiel trico de estos que tengo aquí ves como para que no se me ruede porque realmente no sé cómo poner para que no se mueva no en por ejemplo en hay máquinas que cuando las apagas ahorita la acabo pagar tú la pagas y se pone duro para que quede bien en el sitio y no se te vaya a robar ahí ya quedó perfecto en el medio si ven ahí ya le dio perfecto en el medio entonces nada porque siempre cuando estamos jugando a poner en tiempo la máquina cuando estás en el juego está este portavoz muy bien este este ya está elijado es ya yo sé que lo habían puesto porque alguien lo elijo y estoy tocando los bordes y pareciera no este necesitar que se le que eliges nada no entonces no quiero no quiero no quiero no quiero estar tocando lo que sabes no necesito alijarlo y nada ya vamos a ponerla a tiempo que la baje con la aguja vamos a quitar y ahorita vamos a meter el portavoz y le metemos una agujita nueva para asegurar que no esté doblado nada y tenemos una aguja nueva con una aguja de 75 que tenemos acá déjame meter el rotary es que tiene unos hilos metidos para adentro esta máquina se ve que no lo habían hecho mantenimiento hace años hace que aquí en eeuu la gente el servicio técnico es muy muy malo de todas las bordador en la idioma en venezuela con yo en venezuela se conseguía mucho técnico aquí te toca aprender tú mismo no a los golpes voy a aflojar el torre y un tornillo de esto que esté pegando porque no entra pásame el aceite a mi porfa el spray que está ya que dice lv5 por favor vamos a echarle un poquito de aceite acá para que ruede mejor cuando la vaya a poner en tiempo lo voy a poner lo más pegado que pueda pero la voy a poner lo más pegado que pueda pero sin tocar la aguja lo que no pasa por esta punta vez que antes me salió por aquí pero vamos a quitar esto porque no sale vamos a quitar esto para trabajar más cómodo este es el piquet el selector ya lo quitamos vamos para adentro esta verga no entra como casi tenía el pego que tiene como un pego está en el medio mirado que ya y pasó pero le cuesta para robar si bien solo que está como oxidada adentro porque ya no debería encostar para entrar nada nada pero adentro estaba como soldado es el hecho es que si no tienes una comodidad para moverlo hacia adelante y para atrás no tiene sentido no es que hay pasos estos son las cosas que pasan cuando hacemos servicio técnico de las bordadoras tienen tanto tiempo sin hacer el servicio de una máquina vieja que no sé cómo estaba cosiendo pero a pesar de eso con su máquina japonesa brutal por eso les digo para convertir su máquina en el vídeo que es la máquina que a su china japonesa con el rotar y hubas está perfecto entonces nada vamos a cuadrarlo acá perfecto vamos a poner esta piecilla ya que es esto no sé voy a poner esta piecilla así para poder cuadrarlo vamos a poner la aguja primero vamos a poner la agujita acá vamos a empujar esto para ya va que se me perdieron sí pero no sólo porque se me cayeron dos no sé cuál es este es de ochenta está también me sirve siempre cuando vamos a poner la agujita acuérdense que la barriguita va para la parte de atrás igual va a tener que subir atrás otra vez de nuevo voy a tener que quitar la alfombra y subirla se puede poner bien la agujita si ustedes son técnicos de barudan y tienen alguna mejor opción para bloquear en la parte de atrás si tiene más conocimiento podemos compartirlo en los comentarios así podemos ayudar a la comunidad que también usa máquinas barudan yo si te soy sincero este no he trabajado mucho con mecánica de barudan pero embordados ahorita que la tengo y es excelente máquina brutal diría yo entonces vamos a poner esta piecita aquí así este entorno y este es de este poquito descontrolada un poquitico pero bueno mi esposa no le gustan estas cosas porque ella dice que que no me organizo pero ustedes saben que yo no edito amigos porque acá somos seres humanos y cometemos errores y de los errores aprendemos no vamos es para adelante y más nada menor me gusta cuando no hay tanto espacio en las bordadoras en la swf también es así tanto espacio hacia adelante y hacia atrás porque te deja jugar con no tienes tanto no se te va tan atrás si no tienes como hay un margen límite que la marca te lo permite o sea no tienes que estar jugando tanto con el frente porque ya que estamos listos de nuevo es que lo que lo pongo es un poquitico aquí también no aquí no hay mayor problema no entonces nada señores y señores vamos para atrás otra vez dentro de acá paseo esto de nuevo no me tuerzan los ojos bebé y después me torció los ojos entonces vamos para acá ok aquí vamos aquí vamos está pegando del roto un segundo ya va que estoy moviendo el gancho para que no me pegue el roto para que no me pegue la aguja de ahí es que aquí no llego ponte adelante un momentito por agarra el gancho así agarra el gancho aquí así para girarlo o sea porque esto hacía ponlo el dedo aquí así para que esto no gire a ver no 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 es ese que tienes que agarrar ya bueno ya agarrarlo así ahí está te lo hayan agarrado ya no pon esto aquí ya suéltalo ahí estamos ahí está ahí está igualito donde lo puse en 25 entre o en 2.5 y acá sí ya vamos a cuadrar el ganchillo detrás de la aguja aquí lo tenemos perfecto entonces vamos a poner la parte plana que es esta partecita plana justo detrás de la aguja justo exactamente justo que no pegue lo más pegado que no pegue de la aguja ahí está pegando entonces vamos a darle unos toquecitos aquí apagate 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 ahí está pegando apagate apagate me gustaría que esto se ve el polo del a ver si se ve la separación no tienes que ver acá acá puedes ver la separación cuando muevo la aguja acá si ves no sé bueno tiene que haber una separación máximo como de dos ojos de papel pegada no creo que ahí está se separa demasiado yo creo que se separa en menos todavía si no 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 pero yo creo menos todavía me parece que es mucho es que si lo separo y se me despega hay gente que utiliza que tiene como unas laminitas transparentes o de o diez pilas cuando tiene bueno si quieres para los vídeos y te sigues grabando con la carga lo que pasa es que no quiero que se ve despacio no se nos está espaciado a no si está espaciado así está y se ve al ojo no lo veo que no bueno hice un poquito lo voy a dejar así sí 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 no ahí se ve espaciado a un permisito para poder apretar aquí entonces lo va a aguantar aquí y vamos a apretar aquí sí si 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 como hacia adelante se lo movió vamos con paciencia señores esto tiene que quedar perfecto aquí no hay de que quede un poquito menos un poquito más porque si no la máquina va a joder vamos de nuevo acá ahí está ahí está ahí está ahora sí ahora sí señores entonces qué hago yo después de acá aprieto ya que aprieto voy a apretar uno solo verdad ya apreté uno solo ahí se ve la separación del patas para ver que esté en el medio donde yo lo puse que no se me haya movido ven para acá y ahí está perfecto ahí está más o menos perfecto entre el 2 y el 3 entonces nada ya estoy listo ahí entonces yo antes de armar de igual manera y ahí lo puse voy a apretar los tres tornillos y corro la máquina puede ser un bastidor plano ok no termino apretar esto ok ok bueno y aquí y aquí lo apreté todo entonces bueno recomendaciones ya voy a terminar más lo que no quiero es perder tiempo acá entonces recomendaciones y acá voy a armar antes de que pongan todo aquí no hay que desarmar mucho hay otras máquinas que hay que desarmar mucho más porque aquí quita todos los plásticos pero yo no voy a armar nada sino que voy a poner a coser algo en ebro un solo hilo y puedo poner a coser a ver qué tal está cosiendo si me gusta la velocidad que va a coser yo corro la máquina entre 6 este 650 y 700 más yo no no trato de no de no pasarla de más de 700 pues porque yo siempre cuido mis máquinas y bueno nada espero que les haya servido el vídeo de este también no como la puse a tiempo la máquina ella lo que es probar no quiero seguir extendiendo el vídeo para que no sea tan largo si les gustó el vídeo este suscriban se denle like ahí les dejo un link abajo en la descripción si quieren dejarme un comentario positivo con respecto a mi negocio los quiero mucho y nos vemos mañana con un próximo vídeo muchísimas gracias